¿Cuántos deudos de los 40 mil, 50 mil? ¿Cuántos fueron? Y este cabeza de chorlito, por decirle poco suave, ¿de verdad pretende ser jefe de plaza del cártel del gobierno en la Ciudad de México? Le pregunta el periodista José Cárdenas sobre los deudos de las familias 50 mil, 40 mil, 50 mil los que hayan sido los muertos y después le dice esos, o sea, haciendo referencia a las familias, a los deudos, esos no van a votar por ti y al idiota se le vino a la cabeza que le estaban preguntando por las personas fallecidas y cínicamente dice no, por supuesto, porque están muertos, así con esa ligereza, como si estuviera contando un chiste, ¿no? Y aspira a ser el candidato de la organización delictiva de la secta, el que provocó por su estrategia fallida la muerte de cientos de miles de personas y que está buscando obviamente impunidad, porque eso es lo que quiere, impunidad. Tengo que partir el video en dos por cosas de derechos de autor, pero escuchen ustedes cómo, cómo hace su declaración estúpida. En la Ciudad de México. Tanto en la Ciudad de México. Eso no van a votar por ti. No, por supuesto, porque están muertos. No, no, me refiero a los familiares. Claro, claro, pero aquí es importante, Pepe. Pepe.